¡Alec! 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 ¡Tienes que tener bien! ¡No es nuestra, eh! ¡Es defensa, chicos! ¡Eh, línea! ¡Más arriba, Nacho! ¡Más arriba! ¡Más arriba, Alex! ¡Eh, ponemos un poco! ¡Alec! 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 ¡Vamos! ¡Alec! ¡Vamos! 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 Alex, Alex, confiada, pero para Israel, Israel, un toro, Israel, un toro, eh, a toda velocidad. Israel, Israel, ábrete un poco, mira el hueco, ábrete tuyo, mira el hueco. Adelante, adelante. Cierro, cierro, cierro. Arriba, arriba y mal. Aleluciao. ¡Vale, vale, que no sale de mañana! Sí, lucho. Bien, Lucio. Bueno, de todo, de todo, de generoso. ¡El otro, el otro, el otro, el otro, el otro! ¡Denante! ¡Delante! ¡Abran! ¡Piedad! 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 ¡Muro Alex! ¡Perfecto! ¡Dulch! 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 ¡Venimos, chicos, venimos, venimos! ¿Llegas a subir aquí o qué? ¿Te ayudo a subir o qué? ¿Te ayudo a subir o qué, Teté? ¿Pero puedes por la rodilla o qué? ¡Qué animal! Claro, ya lo tengo bien, lo que no puedo correr. ¿Cuánto te queda? Esta temporada no vuelve, creo. ¿No? ¡La mierda, tío! Ya, ¿cómo van? Vamos pelando 3-0. Da igual, estoy grabando. Más el que chuta ese no falla ni una, tío. Que chuta ese no falla ni una. ¿Qué vas a hacerte? ¿Un trío de partidos? Luego te quedas al senior, al 23, supongo. Nosotros luego nos vamos a ver a las murcianas, que están en 4. Mira mi casa, que te vengo haciendo el que sabes esta semana. Sí, ¿no? Y el tranquis. Pues nosotros, hoy, no sé cómo vamos a quedar, va a estar apretado porque el otro día ganó en la sala. ¿Estuviste en el campo? ¿Estuviste en el campo? ¿Estuviste en el campo? No, pero me ha pasado una partida. Sí, Gael. Eso sí que es un prime, eh, sacar rápido. Ya, pero... Ya, nunca ha salido bien, con nosotros por lo menos. ¡Venga! 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 No, Lhasa... Pues él lasa le ha maté un topete a uno. Te juro, la ha pillé y le ha hecho pum. Pues el Lhasa porque fumaba y hace esas mierdas y no. Si se aplicara esto, no lo vamos a salir. Ya. Esto es grabar esta bomba, en verdad. Te vas a ir luego Vas a ver nuestro partido No te las animo, ¿no? No te las animo La Meles empujan ellos mucho Es que te lo empujan muchísimo ¿Quién es Vicente? Yo pisquio Un Opel y rojo que ha venido No lo has visto Sí, en Chester ¿Es bueno? Joda bien Placa mucho Oye, apertura Tenéis que estar a 5 metros de la PZ Pero con lo que diréis Que esto se escucha todo No diré ya, pero bueno Ya, ya, ya Hostia Guarda, guarda, guarda ¡Cuida, cuida, 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 cuida ¡Cuida, cuida, 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 cuida ¡Para, guarda! 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 Pero más abierto Está 18 por aquí ya Solo Monadí ¿Has visto a Mateo? ¿Has visto a Mateo? Está Me ha parecido verlo entrar Pero no sabía si estaba Ahí enfrente tuya ¿Dónde? ¿Qué le hago? Ah, le voy a tirar un zoom, eh Le voy a tirar un full zoom ¿Es ese, no? Sí Es Mateo Sí, sí No joda ¿Este año está desaprobando o qué? Más que... bueno, no Me ha caído solo una de momento Joder, súper bien, tío ¿No? O sea, debe una 8 Está muy bien, tío ¿Y la has recuperado? Bueno, no, no tengo recuperación ¿No? ¿No haces recuperación? Se ha valorado muy continuamente Joder ¿Qué? ¿Qué busca ha tributo a Lassar, no? ¿Pero Mateo no ha jugado? Sí, ahora 18 contra 18 Kau Valencia Después del V Ya, ya, ya Que te voy a jugar el V Pero están aquí todo pronto, eh Igual que tú, cabrón Bueno, ya, pero yo estoy aquí Porque me he bajado con Gael ¿Y qué? El 11-S chuta que se las pela ¿El padre no va a venir? Mi padre sí, vendrá el nuestro El padre este se la pela ¡Bien! ¡Bien! No, pues Ha metido algunas Allí fuera ¡Gracias!